El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Después del periodo vacacional de Semana Santa, el presidente Enrique Peña Nieto retomó sus actividades al dar protesta al nuevo dirigente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo. La toma de nota y protesta se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos después de dos meses de la elección de Aceves del Olmo para encabezar esta organización de trabajadores en sustitución de Abel Domínguez Rivero. Antes de referirme al tema que hoy nos convoca, quisiera referirme de manera breve a lo que sin duda está hoy como tema central en la opinión pública y que tiene que ver con las detenciones muy recientes que han hecho a dos exgobernadores buscados por la justicia mexicana. Su localización y seguimiento y captura, hay que decirlo, son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales. Quiero reiterar mi reconocimiento a las agencias y unidades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia por su profesionalismo y compromiso con el país. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, acompañó al presidente en esta ceremonia, al igual que líderes obreros y sindicales. El Congreso del Trabajo, fundado en 1996, está integrado por más de 40 organizaciones, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México, CTM. En México, solo el 9% de los trabajadores de la población ocupada se encuentra afiliado a una organización sindical, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto representa, según la estadística oficial, que únicamente 4.5 millones de trabajadores cuentan con un organismo sindical que los represente. Para El Punto Crítico, Diego Rivera.